Saludos Gamers, bienvenidos a un nuevo video de Geeky Love Good. Hi Gamers, welcome to a new video of Geeky Love Cut. Estaba extrayendo un nuevo juego, I wanna play de 147 Style, un juego vi por Ario. Madre Vida Ario 147, Estos México, Céfalos y Lemons de Perro. Bueno, en esta ocasión es especial ya que estoy hablando con mi querido amigo Ario 147, aunque él no me está escuchando, bueno, sí me está escuchando, pero... Es que lo que pasa es que estoy practicando y practicando, porque el juego está 2-2 difícil, así que, bueno, esta es la última vez, así que, como sea, SALUDARIO. Así como que... ¡Ay! ¡Arre! Bueno, él no puede hablar porque supuestamente hay gente en su casa, pero yo no le quiero a animales, así que da igual. Bueno... Ya no empecé a jugar, obviamente, porque estoy practicando. Y empezaremos con este mundo. A ver... ¡Ah, qué saludo! Saludo para los gamers. ¡Ah! 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 ¡No sé! Dice, ¿por qué aparece como Arian en el traductor? ¿Traselator? WTF ¡Ja! 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 Me dijo Ario que había como una antorcha bajo el agua. Y no sé por qué mora. Así que voy a buscar esa supuesta antorcha. ¡Ja! 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 Ah, que pelotudo Mi Dios Bueno Estoy practicando estos saltitos Estos más, en algunos Están medio chotas Bueno, hasta ahorita no encontraron ni una fucking antorcha en el agua Ah, ya la vi Lol Y no tengo idea por qué me dijo que Que si no la había visto No sé qué tiene de raro, a lo mejor Porque está en el agua Y esa antorcha Es fuego Pero no me hagan caso Ario está todo pendejo Lástima que no me entiende Y como yo no soy bueno en inglés Mierda Por eso es que no estoy hablando en inglés Si no estuviera Oh my god, what the fuck Y ya sé Como sea Quiero que en este video Todos Ustedes me pasen Su skype Su cuenta de skype Para que los agregue Para que los agregue Y así si quieren podemos hacer videos Hablando los dos Genial Ah, qué pelotudo Como Ario Ya que, bueno Ario ni siquiera está hablando Es un pendejo ¿Por qué muero? Sí, porque todas las formas de muerte Son feas Pero por qué muero Ario está maldición No mames Y qué hago con la antorcha No mames Que perdo Esto es algo complicado Y más cuando te lagueas Mierda Pero como ya practiqué Como les dije Ah, por cierto Voy a hablar sobre Sobre, sobre, sobre Iguanas on Spike Ya que, bueno Este Estoy en la última sala Sí Grabe El segundo día Bueno Ya ven que subí el video Ya no recuerdo cuándo El de Sun Spike Parte número 1 Al otro día que lo subí Grabe Y llegué hasta la sala final Y de ahí no he podido pasar Porque, bueno Ni lo he practicado ni nada Porque he estado estudiando Me fui a un extraordinario O sea, ¿lo pueden creer? Yo, Guille Lovegood Pero sí Me fui a un extraordinario Y en vez de estar estudiando No, juego No, juego Tengo que aprenderme 35 conceptos De los cuales voy Mierda De los cuales voy 6 Y los 6 Me los aprendí En 2 horas casi Mierda ¿Qué problema? No es difícil Estudiarlos El examen es en 3 días Es el viernes Supuestamente estoy grabando Martes Ya se Mal Que Vete Esta parte es Tanto Complicada Complicada Pero ya Le hallé Como un Truco Para así decir Vale De su Polla Pequeña Eso es Super bizarro Me cae Como sea Sé que Ustedes ya sabían Que a Rage Le gustan las pollas Si supiera Lo que estoy diciendo ¿Qué hay acá? What the fuck Gotcha ¿Eres tú? ¿Eres tú? Eso fue bizarro A ver Vamos a ver ¿Qué mundo es este? Ok Se ve algo difícil A ver Este Oh Ya había practicado Por eso me salió Lo que eran Que Ah su madre Que puro eres Te la quiero mamar No Eh Que pelotudo Perdón por ese corte Pero Tenía que hacerlo Por alguna razón Es más larga Pero Ok Bueno No fue larga Supongo ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? ¿Tengo que caer ahí? Ah Ese era el pixel ¡No se hagado! ¡No se hagan! No se hagan, ¿no? No se hagan, no se hagan, no se hagan, no se no se hagan, no se hagan, no se hagan que ir para encontrar la Bien No Bien No me costó nada Por Dios Lo tuve que cortar obviamente Bien Llevamos a este De abajo Vamos a este Bien Pero puedo saltar ahí Arre Casi ¿Por qué no puedo hacer Jume Cancel? A ver Por favor Explíquenme ¿Qué es el Jume Cancel? ¿Cómo mierda se hace? Y si lo haces Te juro que te voy a amar Y vas a tener muchas Véteras ¿Qué es el Jume Cancel? Nada Bien Quiero ver qué hay ahí A lo mejor hay un secreto Y no hay nada Y no hay nada Estoy cortando mucho Porque obviamente Estoy tardado En cada salto Perdónenme por eso Bien Bien No, no, no. No, no. No, no. Ario, te amo. I love you, Ario. I love fucking love you. You are very, very, very sexy. Eres un calientavaginas. I love you, Ario. No, no. Nada más. O bueno. Veo que hacen así Y ya no sé que más hace Bien Ahora ya todo adelantado Mierda Mira ese saldo que hay Bien Bien A mí ya se puede también acá No, no se puede LOL A ver What the fuck Ponemos en el escritorio El segundo restante A ver Chequemos Chequemos Ok What is that? What is that? No Es el número uno No entiendo Congratulations Congratulations You are amazing You are hero Arre Oh volcano What the fuck Genial No me interrumpas Sarger Es Mampum Vale Salto final Final jam Of the world blue Arre Good Vale ahora solo Faltan dos mundos Me voy por este Lo Me confundí Me voy por este Yo creo que No sé Se que se ve difícil Pero es difícil acá ya no sé nada ¿por qué salté doble? quién sabe bien vale bien mal, hard bien ok ok bien bien no ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!